¡Suscríbete! 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 a da programs manager ma gana integrity initiative wasuwa dina suintia ma penine enfa yera isaku emma shra jina fe on pamono anasa on chinen say jenpe msona yankoyen ima haye abn angel 102.9 na communications minister eye mami osla ouusu ekufu anunene wadi atu jase gana yepe me chen me chen last minute last minute adia dodo eni senti wakache gana founi na se nyame ya duma jula ebosumene kwe wyeye pa eye bo sumene kwa kwe remi ne wyeye 31st na tin ton time wu ni mse o sim card unregister ya eni eno anono unti mifanya ko wabobisi ansu di ene nese telikos na eno muhuwa kem oma kade ndende nense mwenye na ena mami osla ouusu ekufu eka esi sudia se enye communication ministry ninkuwa omni national communications authority enciye jume konu ena telecommunication companies nini na enakao muntuma abanchili mu e seye ye sim card registration fofrokra ebira mpe ni foka se ebebe uye yenu e dui ya na gana fwa duwa museguwa muti ee ene sanya na mirefi ene miregister amediye ewa china me kwa kwa register enye tu mu bosumi maku makuwe 9 enye dekan huwa bosume 9 ni nyame ya duma ebe uye jula ebosumene mu nenu ene na mso e mawokansi sudia se efina kwe si jula e die unregister ene na gana ya chichiri bibi ade suwa ukura wa ye wadu encee wu unregister eno bin suwa wa wakache ene wu se me ah me kadi min register panfanya den min register da obi wawon suwa se na dadana ye ye enkura yanshe den huso eni me kwa kwa register ni un sim nam di akwa kwa ye den ya na wa sini nyinano wakikambomani ya waken nyinani se jula ebosumene nyakwe uyeye pa wunti minfa wa sim eno enye ko ebio ense muwe nyina ahafo mantem ena oslo uswe kufu ekwa jina ya na o yencheche aso nko kraa nenu na wo jina so akache omwe ere sim registration nise wa sradabraka se obiba na osi obabe register ni sim nyabre nenyantubwa se na chichiru nipan montia se nyentia esese o register ni sim yenche communications minister osla ohusu ekufu ministry continues to monitor the sim registration process and holds regular meetings with all network computers service providers and the nca to devise strategies to facilitate the registration exercise and resolve identified challenges the deadline for the exercise was extended by four months and it will end on 31st july 2021 2022 it will not be extended again and i take this opportunity to urge everyone who has not yet registered their sim cards to do so any out ohusu ekufu nebrana nusi ya pe ena marashebe je film marashebe jenye ouje madi ya ruxen Nelson, Dafia Mako, papay sorry, no se, eh, edi enawosila ok kano, mamema one critical example, ah, ube jinaso, ni wangu ni se, ni ahoye, ni bogba, bogba, tobe, tobe bi keke, en ahoye kwa servdai, empo temu waa, obi, epe so, kwa yene Ghana card, na ufi servdai eh, re, re, ma, avabi, pium, eh, wopeki no way, yene Ghana card, na jise wo, 350 Ghana CD, enkanete teno 1.5 o, 1.5 ansande wefi, servdai eh, wana, abba peki, abba beje negana card, na nyese oba beje kekew, se, nene de, di kwa 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 ye negana card, na wutua 150, no kwa, di se, wo, ye, na, o, chem, anase wo, ye, wye, ni yamfa, mané, dana, o, kwa, no, samba, na, se, se, two days eno, de kwa ya, eno, so, kodua 150, 150, se, ayen, 300, no, kwa ni e, san, yu, nisheda, na, wa, se, amba empie, mi, ensa, anase, empie, nane, ense multiply, 150, ni, bay, tre, anase, eno, na, roxy, Nelson, da, fiyama, kwa, eh, jina, so, akache, oslo, uswe, kufise, mami, ni, o, ye, ndi, bo, ba, bo, ba, bo, ba, bo, ba, jan, ya, woyen, jan, ya, woyen, jan, ya, woyenu, chile, no, e, san, se, ene, gana card, ni, padu, duwa, na, eno, mi, regista, ya, o, monsa, kaya, eni, tini, o, ke, kane, die, eni, sheda, ntoa, su, musa, ha. Difficulty on the ground is that, for instance, in Southdown, it takes somebody about 150 cities to travel from Ajaybu when they register, the card is not immediately available. See or he has to go back, to come back, and because of this small economic barrier, you think that it's small, but it's a lot for the rural jweller. So it's a disincentive for them to be traveling to the district center to get registered. So our plea is that the, the, the officers who are stationed at the district office for NIS should do zonal registration. They don't want to do that. She is very, Rokson Nelson, that's what you're going to happen. Yeah, and to a couple of days, I manage, I'm pretty sure that Banana Republic, so you can't be breaking, this is an unending process. They'll be able to send them, they'll be able to send them. What are they saying? Registration is there, but they can come away before. As for Banana Republic, they come back to you and in the morning. He can register, they've got to start the research, and you see them. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el ریائy consoloro? ¿Cuál es el unhappy oh salir? Más, si el compra becaigo, es el mismo. ¿Cuál es el proyecto? en ti se gana fuotitirumra se vio de afona maso mwano edi esi cathedra si esu no se mwanyaya mo politika kari anon edi nyan kopon edi bepa eweye di ama negana fuotit kakon se mnyinyi hongkran e se nanon ye rekeno for yata kokoja parlamenta wasi abayi yisika 25 milon gana si dis edi akwa kwa share obi personal promise en uwe chino yue ya wasi anon kran uwe nyue yi abayi humbe hiya pasu obi jayi sika pa edi eri obi personal promise ya yesi eni mo nani yina ane namso ama pape edi sasmo babetujia se mwa mwa shomwa no edi esi sa edana yesi eni honu se mwenyaya mo politika kari abe bebe ewe se u she parmentarians in se mo wamo ke christofo she muslims wama yedii na e christofo na senya wamo to mwa hong e kha hong se mwone asofu wankukuda mwa omoshu a national kathidra asana they are men and women of integrity look at how we want to chese obi etu nuhuwe siho se wunimu ayye aposo opoku nina integrity eni wunwwe kika hong dr jose ayye min timi mubwa wamu nina yedin asofu bush op dag eni ak bush op donkan williams eni wunwwe kika hong i mean they are built on their own wamu nyankofuwa ayy ayy aposo poku nina nyane suna ayye pentacles santa ayy ebae kobe de bae renye ho niyadi yeye anu diye enye asofu sika yadi yeye eduakachua atwe nase waira kakara sinyas ayy omani sika oho yadi omani sika evrim eni nama ayy abano go to other places ene gana ya kwenyi nase yini kwamba kukra ukrumu ha inti yamon fuweni yabira papa mwamu keneni nipana bubu omudi inu wana kakara omudi korrupti omwen yeye hu seddi incorruptible hu seddi asa krosanthi omudi nipani nipati seye yaha yaya peju omwe si bebi asa de fin nipani kakabie nipani nipani yesu 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 ghana yesu dendendend eninti benadmona eni arise ghana ebe pemu so ene dendendendend eni yeku kobempa eni brisi ebe sun ewa ghana ha titiru eni inkramante mu ha na e kwaino ebe e bumbu ja efi nondu eya eko na ase minbeto ujapen aposi forse arise ghana for mom nan yensi mkonyan omiko ¡Suscríbete al canal! En el caso de la ley de la ley, si él viera la leyenda que el mensaje de él. Si él lo hizo con él, él conocía en el marco, él le daba una carta para que él era el mensaje de él. El mensaje de él es el mensaje de él. No le daba a su trabajo. Él lo dijo que él creó que él le daba a impulsiones. Él nos hañado a través de él. Él le daba a social media. Él decía que él nos dijo que él es el mensaje de él. Él decía que él era PNC, un comunicador de comunicación. Él nos dijo que él era conveniente, que nos dijo que él le dijo que él era el mensaje de él. pregunta que así esto dice que las elecciones están estamos estamos un proceso porque maravilha nuestra alejía take en 4 p.m., ok, que deberíamos cerrar después de 4 p.m. Lo que significa es que, si empezamos la demostración a 3.59 p.m., significa que lo esperamos cerrar después de 4 p.m. Para qué hora es cerrar, es para nosotros, los organizadores, que queremos cerrar la demostración a 12 p.m. Así que no vamos a cambiar nuestro tiempo. ¿A la hora de cerrar? En la hora de cerrar, nos vamos a cumplir con la Corte, hasta que nuestros procesos terminan. Nos vamos a cumplir con la Corte de 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 la Corte. Nos vamos a cumplir con la Corte de 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 la Corte. Nos vamos a cumplir con la Corte de 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 la Corte. La Corte de 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 la No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 si no en él no y ella es una vez que él porque él con ella que él trata la no en por el que se el 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 y otros números de los ejacos se trata para China pero esta parte tendrá que aquí cuando era como si sigues el x Theresia si tú fuentes tu pc nadie tiene que entender la La gente le da un fobio y cómo se le da un poco más de Monetarios. Esas no se han emocionado como la economía, sino al cobertura. También tiene la consulta de la economía de losärpezoos y el gobierno. También tiene la consulta de la economía en el periodo de 5,9 millones de dólares. La consulta de la consulta por qué es muy difícil. Si usted no viene a midi de la consulta de los Autos, el gobierno y los servicios, Ahora voy a IMF Ahora voy a escribir Ahora voy a escribir Tieno 2019 Lo voy a escribir si eso ya sea-sa en mi AF linka yaya que tengo que saber le amor y alinefrí дети otra que hay que moverse gracias Google repete los chicos no olvido con ellos ahora estos hí频 ル lo que tenemos otra vez Laura es una videoda yaya ya kase IMF ya mku biu isi neko ye nya krono ye batutu ye nya mayena oma i disufu wakase ya ma delegation ne mifiga na emra nuwumä chile chileye senia omusiye omo diane na yusu ye nyobi IMF na ye nya ise yaji ya tumu zee edy ady edy yenitu miinjenino ye seno aa neyaka of imf umu bakra noa humu bakse yamhe de records of IMF and Y aparece el año schöpulso, que se ha visto en el año 2015 y se ha visto en las elecciones de las elecciones de las elecciones de las elecciones. no and this your pencil no i am i en your mind to see it i mean from 2015 to 2017 to 2019 you see a clear path to say i'm a four hands you know so no no economy no eh busiano buana yabbo you see you cut your coat according to your cloth about these solutions you are giving no i think say a solution b i say you didn't come more yes on uh let's make sure taxes no i've been in muntia at the set parliamentarians we know the solutions why are we not using those solutions to solve our problems uh because yeah yeah no yeah yeah community it's a simple yeah yeah why would you yeah youchia media not utin kofua as ready yeah 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 so yeah yeah you might need me nebo mu no it'd be you miss you see a coin nutre or minister young casa gana for general any En primer lugar, yo les digo que los políticos no tienen nada, si ellos están en casa, ellos están en casa, pero ellos están en casa, no tienen nada. Yo tengo un par de ejemplos. La segunda es, la política es de la casa. Los políticos no tienen nada. Los políticos no tienen nada. Los políticos no tienen nada. Los que no tienen nada. according to the assignment also the political class ed time and maybe who said and you may be aware uh uh political leadership uh and we'll see a system for instance one who said article 71 one of his holders are semi-happy and was he a bold that's gracia sir i have got your name emu secretary training now you're bold now uh emoluments committee nana constitution say uncertainty up not president the parliament approving parliament to the president are proven on emma gonna focus the identity said aqua scratch my back let me scratch your back yen yi emoluments committee nanko fair wages and salaries commission nayan coppa a committee of abia uh the religious leaders near diumato so the uh bar association tuc4 employers association the inform representatives and to say umu no umu share uh article seven to one of his holders nini nano umu salaries yes sir emma necessarily uh savings no emma form because because i took a friend to one of his holders umu no so into emma wage bill no mafam case but another teacher say uh i i i can inform the leaders may i share that yeah 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 you're gonna say charity is beginning at home i say yeah we are they will see it to me a friend call for so we are lawyer but we're probably the only problem behind it we are private person so i don't know if you are pero eso tiene taxas no only revenue officer no o maya canana se el aso taxa omu tiamabai a 300,000 ganas edisa no maya canana no much here emu hundred thousand not two hundred marcan o sea any of a hundred that means mean 400 revenue officers that time the politician of the office review revenue officer no any private person a court nasa iu deal until america says a eh declaration of assets and it's funny also you know open you know it was initially uh politicians and public servants and kwa a japan beyond a certain point biano who declare our assets near to me this house say and diana who generalist wakati yaya saying we see and who taxes are wet yaya tumi tutu tutu sana mono nyamkupa ukrabe husa afiliya gana for umanyabri yaya saha media imf kurano eh ya minu umuhubio eh 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 nkita hudia hana ye ni umudi ah umbe rjeje buku maya advice and iti omai biya yadi united states according to gana ye a member of the imf but say ya kose ya hua achili yitina waya pandiye nebiye no se jacara inside brinny a bra lc a cashier on say young imf no beauty team will be what say yeah yeah my new assets but i'll say clear assets oh medical me assets what's the state of our economy today but all the state of our economy economy ghana cia will meet the same oh economy of ghana uh to sell economy around the world and they are calling him and uh uh united states uh inflation a year about uh 30 years high local united kingdom in the local united states are about 40 years high local uh united kingdom i have a 30 years high ghana i think at the end about 18 years i look across the world and we hear back for external factors covered hey we are but um covered was there january yeah inflation was 13.6 percent there about and from january to today it has jumped to 27 what caused it well okay and inflation basket in my air largely as january to know and the evidence analysis when we say in no in 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 december in november november 2000 2021 and i have passed a appropriation for year and i have to say expenditures about 30 137 billion and a parliament a family in y la lua 6 y y y y y y y y ... ... ... ... ... Y si esperamos que este es elspendimiento incluye la Vida y la Vida y el del Pace. El lema pues como la Vida y la Vida. Los que se mueran los que significa que la Vida esplendimiento es la Vida y el de la Vida, Entonces, los que nos vemos en el Pace, los que nos vemos en el Pace, como las Vida y la Vida , las Vida y las Vida. Porque les que le dicen las Vida, los que les tienen que irnos y! Entonces, los que nos dicen es el Pace, y en la masa inflation just in the first quarter of this year a shop son and ok ganas are discussed service omo data no more clearly inflation at tc have a baby no especially in the first quarter now a a largely city no ethical form no and then of course as you move towards this time no seasonally a diana bull echo through seasonally into that period way insono a a period that some factors in our combining our inflation I had to study iron in tia so long as a you see car and see the day they are cost above us now you see the know you're on table no inflation engine engine I teach not you say yahoo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.